¿Qué es el petróleo? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo está el asunto aquí? ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo se están moviendo? Bueno, mira, pues aquí en Jalapa, pues es la capital del estado de Veracruz, es una ciudad pequeña de 600 mil habitantes y pues tratamos de traer a conferencistas, tratamos de traer a personas que están bien metidas en el movimiento para que transmitan principalmente a Jalapa la información que se tiene sobre el movimiento. Nosotros nos hemos dado cuenta que el movimiento en defensa del petróleo se está centralizando mucho y de hecho nuestra idea es que invitar a todas las personas de México, a los conferencistas, investigadores, a los líderes de opinión, a que vengan a la provincia, que vengan a disfrutar tanto de la gente de provincia como difundir lo que es la defensa del petróleo. Bueno, a mí lo que sí me interesaría saber mucho es cómo ve el sector, cómo está funcionando, cómo está despertando, de qué manera están tomando las cosas, cuál es su forma de ver las cosas, de venir a resumirlas. Bueno, pues de hecho nosotros estamos en una brigada, se llama Frente en Resistencia y somos universitarios y algunos maestros de la universidad y de hecho pues hemos estado trabajando, brigadeando casa por casa, haciendo conferencias. Bueno, tratamos de que difundir a la gente, principalmente a los universitarios, toda la información que nos llega, todos los volantes, los periódicos, las caricaturas del fisgón, los DVDs del petróleo, son materiales excelentes que pues los estudiantes lo toman de lujo, ¿no? Porque pues es información que solamente así puede llegar a los universitarios, porque ni por la Televisa ni Televasteca pues esta información llega, ¿no? Y la gente muy entusiasta, ya hay cuatro brigadas aquí en Jalapa, ya es un logro para nosotros como ciudad aquí del estado que gobierna pues el dinosaurio del frío. Y pues nos damos cuenta que pues poco a poco estamos ya a 15 días, ya tenemos sobre esta dinámica de los 71 días del debate y ya estamos conformando ya cuatro brigadas de estudiantes universitarios aquí en Jalapa. Bueno, y te gustaría que hoy en el evento que vamos a tener al mediodía con Rafael Barajas del fisgón y con Patricio Rosquetos, caricaturistas importantísimos que hay en la Ciudad de México y a nivel internacional también, y que aparte de esto pues están en el movimiento, están comprometidos y eso. ¿Tú crees que podríamos sacar otras brigadas? Por supuesto. Por supuesto. De hecho, la idea de traer aquí a estos caricaturistas, opinión pública de mera calidad a nivel nacional, yo considero que el día de hoy vamos con la Brigada 21 a conformar pues y constituir formalmente pues las brigadas aquí en la Universidad Veracruzana. Aquí Jalapa tiene 16 mil estudiantes y que esperamos no ser cuatro, sino ser unas 10 brigadas mínimo, 20 brigadas si es posible, que difundan en la Universidad Veracruzana, no solamente aquí en Jalapa, en Cochacualdos, Poza Rica, Minatitlán, Orizaba, estas ideas que se tienen plasmadas y debatir lo que es la reforma que está proponiendo el Ejecutivo y contrastarla con la propuesta que se tiene por parte del gobierno legítimo. Ahora una pregunta más. Sí. Me gustaría saber, ¿quién crees que realmente para la reforma energética? O sea, los debates están siendo muy buenos, realmente muy buenos, hay gente, ponentes muy buenos, muy interesados en cuanto al tema, entonces, pero sabemos que los senadores, los diputados, no van a poder parar esa reforma energética. Entonces, quiero que le digas, ¿quién crees que pueda parar esa reforma energética para desactivar eso concretamente? Bueno, pues aquí en la provincia, aquí en Veracruz, nosotros estamos totalmente convencidos que como se mantuvo la tribuna por más de 20 días, yo pienso que la única forma de darle solución a este problema que nos trajo la reforma implementada por el espurio, yo considero que es la movilización. No hay otra, no hay otra, Juan. Yo siento que el movimiento va creciendo desmesuradamente, ha sobrepasado los partidos, los liderazgos políticos de los estados y la gente que en algún momento no cree en los partidos, se ha empezado a identificar con un movimiento social, con un movimiento que se identifica con la soberanía nacional. Sabemos que el petróleo representa el 40% de nuestro ingreso nacional y sabemos perfectamente que si nos gastan el petróleo en la provincia, vamos a bloquear carreteras, vamos a hacer todo lo posible porque si se aprueba, les va a ir muy mal, les va muy mal, de hecho el pecado no se ha legitimado, viene lo de la crisis alimentaria y siento que este problema ya está sobrepasando los límites y que esto va a una confrontación social definitivamente que se está dando poco a poco y que en un momento dado pues la gente va a empezar haciendo las casas, aquí lo vemos así de esta forma. Claro, claro, pues incluso sabemos que, bueno, al menos sabemos que realmente que los únicos que pueden pagar esta reforma energética no van a ser los diputados, no van a ser los senadores, no van a ser las cámaras, no van a ser las bancadas, va a ser el pueblo, porque solamente el pueblo y pues vamos duro y pues vamos duro hasta la victoria y recordemos que el petróleo, el petróleo entre todos los mexicanos, el petróleo no es del Pelé del Espulio, que realmente mete una iniciativa con cinco puntos que realmente están, que son una falacia, entonces no podemos permitir que nuestros recursos naturales y de las generaciones que vienen atrás de nosotros pues sean entregadas a los Estados Unidos, ¿no? Entonces pues aquí estamos todos para defenderlos y pues te agradezco mucho la invitación y pues estamos en la lucha y pues vamos duro con la Brigada 21, vamos con Manuel Otero, pues un gran saludo desde Europa, Manuel Otero, pues un gran saludo desde Europa, entonces Manuel vamos duro y pues vamos ahí, ¿no? Este duro, Pemex no se vende, Pemex se defiende.